Hoy es el Día del Médico. Todas las personas que están en el sector salud tienen una misión y una vocación sumamente importante. Desde hace muchísimos siglos, esta misión es velar por la vida y la salud de las personas. Y esto tiene en el juramento hipocrático del siglo V a.C. un referente fundamental para todo lo que es la ética médica. Es decir, todo lo que puede orientar la labor de esta importantísima labor que se hace desde el sector salud. En el juramento hipocrático podemos ver estos elementos de el que sí hacer y del que no hacer. El compromiso es enorme, es de una entrega fuerte para con la vida y la salud de los seres humanos. Y expresamente queda claramente prohibido para lo que es la vocación y el ser de un médico o cualquier persona que está en el sector salud cosas tan puntuales como que no se le debe quitar la vida a un ser humano dentro del vientre de la madre. Es decir, no es parte de la misión del médico quitarle la vida a ese ser humano. El aborto es expresamente una de las cosas que no se debe de hacer por parte del sector salud. Segundo, también es muy relevante ubicar cómo ahí se enfatiza el que no se debe amputar un miembro sano. Esto también es muy, muy importante. Y eso adquiere hoy en día una relevancia impresionante ya que dentro de lo que es esta terrible cultura de la muerte y de la ideología de la confusión de género estas dos cosas que están tan claramente prohibidas para lo que es el sector salud, todo médico ahora se están queriendo imponerles a los médicos que lo hagan forzar a los médicos a que lo hagan lo cual constituiría una terrible violencia a su misión, a su vocación, a su conciencia de lo que debe ser la ética médica ya que quieren convertir el aborto que es quitarle la vida a un ser humano en su etapa de primera, del embarazo, de la gestación y eso pues es exactamente lo contrario a lo que debe hacer un médico. Y por otro lado, con estas locuras de la confusión de género en donde se le vende sobre todo a los menores de edad que pueden decidir sobre si son hombres o son mujeres así a puro deseo o percepción lo cual es absolutamente falso dentro de esta venta de una falsa promesa de cambiar su sexo se vende como derecho sexual el que se amputen los miembros sanos de los órganos sexuales y reproductivos sobre todo de los menores y esto es gravísimo es gravísimo y esto le hace una violencia terrible tanto a esas personas que les están quitando la vida como a las personas que les están amputando sus miembros sanos porque por más órganos que corten no van a convertir a nadie en el sexo opuesto simplemente van a hacer que un hombre sea un hombre castrado que una mujer pues sea mujer en donde le han sido amputadas sus glándulas mamarias o su vientre su útero etcétera esto es muy importante enfatizar en este día del médico el médico está para brindar salud para cuidar la vida para ayudar a que se dé la vida y no para andar matando ni amputando miembros sanos y no para andar matando